El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el republicano Mitt Romney se enfrentaron la noche del martes cara a cara en todo tipo de temas en su segundo debate, en el que el mandatario se mostró agresivo para desafiar a su rival. A los pocos minutos de comenzar el segundo debate presidencial, ambos candidatos sacaron toda su artillería. Tenemos a menos personas trabajando hoy en día que cuando el presidente asumió su cargo. El gobernador Romney dice que tiene un plan de cinco puntos. El gobernador Romney no tiene un plan de cinco puntos. Lo que tiene es un plan de apenas un punto. El presidente aseguró que ese plan consiste en que el 1% de los estadounidenses que más ganan sigan lucrando, a lo que el candidato republicano respondió que él sabe muy bien lo que hay que hacer para cuadrar las cuentas. Lo llevo haciendo toda la vida, dijo. Durante los primeros diez minutos del debate llevado a cabo en la Universidad Hostra, en Nueva York, los contendientes no se pusieron de acuerdo sobre el nivel de desempleo, cómo manejar la industria automotriz y también cómo impulsar la economía y el mercado laboral. Según él, yo dije que deberíamos dejar que Detroit se fuera a la bancarrota. Y sí, tienes razón, mi plan era dejar que las compañías de auto se fueran a la bancarrota, como lo hizo 7-Eleven, Macy's y las aerorinas Continental, para que resurgieran aún más fuertes. Lo que dice el gobernador simplemente no es verdad. Él quería que se fueran a la bancarrota sin proveerles ninguna manera de sobrevivir, y hubiéramos perdido millones de empleos. Este formato de debate, conocido como el Town Hall o Asamblea Vecinal, obligó a ambos candidatos a ponerse de pie, en algunas ocasiones dando vueltas entre sí y quitándose la palabra mutuamente. A diferencia del primer cara a cara en Denver, esta vez el presidente salió con mayor energía para enfrentar a un rival que utilizó una estrategia similar a la empleada en Colorado y que le dio buenos resultados. Pero la noche del martes tuvo frente a él un oponente distinto, tal y como los demócratas lo habían anunciado. Un duelo duro que fue seguido por una audiencia estimada en más de 50 millones de personas por televisión. Creo que hubo puntos anotados de ambas partes, sin embargo, no encontré a ninguno de los dos candidatos particularmente cautivador, así que es difícil para mí decir quién fue el ganador. Ambos candidatos protagonizaron un agitado debate con un formato de preguntas abiertas del público, hechas por un grupo de votantes indecisos que pusieron a los dos a prueba. Las relaciones comerciales con China, la sanidad, inmigración y el reciente ataque contra Estados Unidos en Libia fueron algunos de los temas discutidos. El Departamento de Estado se negó a dar seguridad adicional a la embajada de Nangaz y Libia ante los ataques que dejaron cuatro americanos muertos. ¿Quién la negó y por qué? Cada uno en su estrategia, con sus maneras y reflejos, los políticos estadounidenses mostraron también un elemento vital de este ejercicio democrático, la civilidad y la capacidad para buscar convencer a los votantes con argumentos e ideas, y especialmente sin recurrir a las descalificaciones, a los pretextos o a los golpes bajos contra el adversario.